Muy buenas, soy Miguel Pascual y hoy vamos a hablar de enlaces. De enlaces, de esto que siempre está de moda en el tema del SEO, Internet y tal y cual. Pero no vamos a hablar de enlaces entrantes, no vamos a hablar de los enlaces que nos apuntan hacia nosotros, sino de los enlaces que hacemos en nuestra web hacia otros sitios. Hay muchas ideas extrañas o preconcebidas de qué tipo de enlaces o cómo pongo los enlaces, pongo enlaces a otros sitios o no. En general, la respuesta corta es sí, enlaza, enlaza a cualquier sitio. El ADN de Internet son los enlaces. Si tú enlazas a otro sitio web, estás dándole a tu cliente, a tu usuario, un acceso a una nueva fuente de información. Eso es positivo. Dicho esto, quiero explicar un poco la experiencia de la gente, cómo se plantea el tema de los enlaces y los argumentos que se presentan para, no, es que yo no quiero enlazar, porque esto, esto, aquello. Y la contrarréplica que hay que darle a este tipo de argumentos. El argumento clásico, el de toda la vida, el que ya te encontras en el 98, es cautivar al usuario. Y hay que cautivar al usuario, ¿no? Tenemos que cautivar, pero no de cautividad. Ser el pozo negro de Internet donde llegan los usuarios y no pueden salir, con técnicas como abrir la pantalla completa y no dejarle tal para que esté en mi web y no pongas enlaces a otros sitios, porque entonces se irá, se irá el usuario. El usuario se va a ir cuando le dé la santa gana. Ahora, si tú haces estrategias de cautividad, si tú te dedicas a encerrar a tu usuario para que no pueda irse a otro sitio, lo que vas a conseguir es un usuario que no volverá a tu web. Cuando te sientes atrapado, ya no es que pienses en comprar o no comprar el producto, piensas en cómo escapar. Entonces, el argumento de no porque si no el usuario se irá es falso, es un error de concepto. Tú tienes que darle a tu usuario lo mejor que seas capaz de dar en contenidos, información, formas de ampliar esa información, porque irse se irá cuando quiera, pero si le das un buen servicio, lo que a lo mejor consigues es que vuelva. El usuario se puede ir cuando quiera y cualquier técnica, táctica o invento que hagas para intentar retenerlo es errónea desde la base. Tus objetivos no deben ser tener a los usuarios cautivos, sino cautivarlos en el sentido correcto de la palabra. Enamorarlos de tu servicio, de tu producto y de tus informaciones o datos, depende del proyecto que tengas. Y normalmente esconder los enlaces que les pueden aportar valor no es el camino. Había sistemas muy imaginativos, realmente para bloquear al usuario que no se pudiese ir y estuviese viendo la publicidad. Con el concepto de, no, si yo le pongo al cliente la televisión, la publicidad delante de las narices y le aprieto bastante, al final la comprará, ni que sea por cansancio. Esto a lo mejor les funciona a los de Ikea, pero en general no es el camino correcto. Imagínate que tú llegas al corte inglés y como en el corte inglés se han hecho el cálculo de cuánto los grandes almacenes están más llenos, vendemos más. Bueno, pues lo que hay que conseguir es que estén más llenos. Han elegido el objetivo estar llenos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ponemos tornos donde solo se pueda entrar y no dejamos salir. Con eso efectivamente el primer día conseguirás llenar el corte inglés. Dudo que vendas o a lo mejor vendes lo mismo, pero ese efecto es que consigues llenar el corte inglés, consigues llenar los grandes almacenes, pero no vas a vender más. Y no solo eso, sino que al día siguiente seguramente no tendrás la afluencia de público normal siquiera. Porque cuando te pasas en la cautivación del usuario, pasa a tener otra prioridad. En vez de su prioridad ser comprar o encontrar o valorar un servicio, pasa a ser escapar. Y además una vez que consiga escapar no va a querer volver. Es obvio. Desde esa primera aproximación simplista de no que si no los usuarios se irán de mi web, cuando consigo que llegue el usuario o que no se vaya, ha llovido mucho. Por eso cada vez te encuentras menos este argumento, pero yo creo que de pozo todavía está ahí. Y los enlaces han pasado a tener un valor intrínseco, empiezan a tener un valor por sí mismos. Los usuarios, oye, pero ¿por qué los enlaces a otros sitios pueden tener valor? ¿Los enlaces desde mi web tienen valor? Pues bueno, tienen valor porque son la base de internet, son la estructura en la que se construye la World Wide Web. Entonces, esa estructura es la que utilizan los motores de búsqueda para identificar los sitios web relevantes. Los sitios que reciben muchos enlaces son más importantes que los que tienen pocos enlaces. Así como una gran empresa o un gran periódico tiene muchísimos más enlaces que un pequeño bloco o que una pequeña empresa. Esto que los enlaces generan lo llamamos popularidad. Cuando una web es muy popular, tiene muchos enlaces, los motores de búsqueda tienen más en cuenta y hacen que salga más arriba en los resultados de búsqueda cuando se busquen por términos relevantes. Claro, en ese momento empieza a hacerse la reflexión, decir, claro, es que los enlaces que yo pongo en mi web tienen un valor. ¿No? Claro, si yo pongo un enlace afuera, estoy regalando ese valor. Entonces, aquí comienza el problema. Como los enlaces que haces hacia otras webs hacen que salgan mejor posicionadas a esas webs que estás enlazando porque les estás enviando popularidad, porque les has puesto un enlace, sale el webmaster o el propietario de la web avaricioso. Es decir, se junta un poco con lo de que los usuarios son míos, pues ahora los enlaces son míos, no quiero que se vayan por ahí y darle gratis nada a otro. La visión avariciosa del tema es, los enlaces tienen valor, incluso hay quien está vendiendo enlaces, ¿por qué voy a regalarlos yo? Que me los compren y más en los grandes medios, ha habido una temporada muy dura de no poner enlaces a ningún sitio. Si pongo enlaces hacia afuera, mando, estoy regalando. Yo vendo publicidad, si quieren publicidad que me compren, que me contraten y entonces le pondremos el tal. En los medios de comunicación se han visto situaciones subrealistas de noticias donde se habla de algo que podrías y que deberías estar enlazando a una fuente o enlazando a lo que estás hablando para dar más información, para que el usuario pueda entender mejor de qué estás comentando, pero que tú has limitado a escribir una nota de prensa y no hay nada, no hay, yo me acuerdo un artículo que es que me resultó muy interesante, pero es que luego decían el nombre del señor, que era, no sé, fulanito, pero no te daban ni pistas como para buscar más información sobre esa noticia. Claro, esto va en contra de los propios medios. Por un lado, a los usuarios que se encuentran frustrados, ¿por qué? Porque no pueden ver más información, porque les estás intentando mantener otra vez encerrados en tu página web, cuando yo lo que quiero es, si me das información, que pueda ampliarla, contrastarla, incluso, oye, ponme las noticias, ¿cómo lo dice el otro periódico, el de la competencia? No sería ninguna tontería, porque ese servicio al usuario es el que repercutirá en que los usuarios vuelvan a tu web otra vez. Y luego, además, se da otra paradoja, que muchos de estos periódicos se nutren de noticias que les están proporcionando medios o terceros un poco de forma altruista, oye, yo te mando, mira, esta información igual os interesa, y luego resulta que la publican, la visten, pero no mencionan la fuente, no referencian a la empresa que se la ha cedido, no referencian nada de lo que el que ha generado la noticia pudiera tener interés publicitario. Porque, claro, sí que publicidad que la contrate. Claro, eso significa que esa empresa que ha generado esa pieza de información y que te la ha cedido, no cuentes con que lo vuelva a hacer, ¿vale? Si la información era de calidad, la has tenido una vez, no la vas a tener más veces. Con lo cual, si no devuelves esos enlaces al que te ha ofrecido información o similares, puedes encontrarte con que pierdes fuentes fidedignas y fuentes de información de calidad. La tercera versión de la excusa para no poner enlaces es la versión de la SEO. La SEO es una magnífica catedral en Zaragoza, os recomiendo que si pasáis para ahí acerquéis a verla, porque por dentro es preciosa. Pero, en este caso, los webmasters, se ven la excusa del SEO, el SEO es que, claro, hay una cosa que se llama Payrun y Lin-Juiz, que no vamos a entrar a definir porque no nos importa ahora mucho, pero que es la sabia, es la esencia de lo que corre de los enlaces que toma en cuenta Google. Y entonces, este Payrun o este Lin-Juiz, si yo enlazo hacia afuera, se escapa. Se escapa, se me escapa el Payrun. Porque ha leído en algún artículo que, cuando desde una web se enlaza a otra, pues se transmite Payrun. Claro, ha leído eso, pero lo que ha hecho ha sido confundirse en la cabeza y ha generado una estructura mental de, ojo, que por aquí se nos escapa el Lin-Juiz, o se nos escapa el Payrun, o se nos escapan las cosas. Y entonces, si lo retengo, saldré más arriba en Google. Pues no es así, pero además, también te encuentras los casos donde, si no, hemos descubierto que es que tenemos que enlazar, porque si no enlazamos, nuestro cliente no queda satisfecho y se encuentra con que le falta información, pero hemos puesto un tapón para que no se nos escape el Lin-Juiz, le hemos puesto un no-follow, un real no-follow, para que así el Payrun se quede en nuestra web y no pase hacia otros sitios. Hay varios conceptos erróneos, vamos a clarificarlos. El Payrun o el Lin-Juiz, en este momento no nos interesa, hay diferencias, pero no me afectan en realidad. No nos hace falta en este vídeo diferenciarlos. Sí que se transmiten a las webs a las que enlazas. Sí que transmites Payrun a una web que enlazas, pero no lo pierdes. O sea, tu página tiene un Payrun. Cuando cuenta los enlaces salientes, divide ese Payrun entre los enlaces salientes para transmitirlo, para sumárselo a las páginas a las que enlaces. Si no repartes ese valor, de hecho, lo estás perdiendo, porque no se aprovecha para nada más. Y si no encaja en tu modelo mental el dar enlaces gratis hacia otro sitio y pasar Payrun porque sí, voy a darte otro argumento que a lo mejor te encaja más, que es Google hace muchos esfuerzos en entender de qué tratan las webs. Pues, ¿vale? Se lee los contenidos, hace patrones, las etiqueta, las va organizando y las va situando en, vamos a llamarlo, categorías. Va situando la web diciendo, bueno, esto es una web de esta temática, de este tema, de esto, de aquello y de más allá. Para esa organización, para esa estructura de entender tu web, utiliza varias vías. Utiliza la lectura de entender tus contenidos, utiliza el saber quién te enlaza hacia ti, pero también utiliza el saber a quién enlazas. Porque igual que los enlaces entrantes no puede estar en los controlados, no puedes estar seguro que los enlaces que te están viniendo sean todos relativos a tu temática y correctos, los enlaces externos sí que debieran ser adecuados a lo que trata tu web, con lo cual es una muy buena vía para entender o clasificar tu proyecto. ¿Recuerdas el refrán, dime quién andas y te diré quién eres? Pues lo aplicas y dices, dime a quién enlazas y te diré quién eres. Es lo que está haciendo Google para entender mejor a las webs. Bueno, entonces me dirás, vale, ponemos enlaces, pero le pongo nofollow porque así no se escapa el peguerán, que es lo que yo había llegado a esta conclusión fantástica. No, no, nofollow es una etiqueta que se inventó Google para que tú identificases los enlaces que estabas haciendo hacia afuera, que eran enlaces comprados, que eran de publicidad. Que a pesar de que ahora mismo Google ya me parece que no lo está usando, no lo discrimina tanto, yo creo que le da lo mismo un enlace follow o nofollow, sino que más bien valora si se cree que ese enlace tenga sentido o no en la web desde donde sale. Ese enlace, al ponerlo con nofollow, tú le estás transmitiendo a Google la, oye, yo vendo publicidad y este enlace es un enlace que he vendido. ¿De verdad quieres decirle a Google, mi web vende publicidad? Si es así, correcto. Si no, valora qué tipo de enlaces o cómo estás poniendo los enlaces. Vale, resumiendo, si, pon enlaces, pon todos los que necesite tu contenido para ser más explicativo y que aporten valor a los usuarios que lleguen a él. Google los lee y eres lo que enlazas y Google utiliza los sitios hacia los que enlazas para entender y clasificar tu página web. Si eres un agujero negro donde no salen enlaces y no solo llegan, no es lo normal y no es lo que debiera ser. Si el usuario obtiene lo que necesita cuando llega a tu web, que es toda la información, volverá y tendrás y serás un sitio de referencia. Si no, pues bueno, unos volverán y otros no volverán. Y otra razón interesante para poner enlaces hacia afuera es que los enlaces, puedes trackear los enlaces que se hacen clic hacia afuera de tu web y de esa forma descubrir qué es lo que más les interesa a tus usuarios. Y saber lo que les interesa a tus usuarios es la clave para retenerlos, no hacer prisiones. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que pongáis enlaces, que se os quiten las manías para poner enlaces. Elijáis bien a los sitios que queráis poner enlaces porque sean de calidad y que uno de ellos sea inspirado este vídeo. No olvides suscribirte para recibir un mail con los vídeos que vayamos sacando y por aquí hay un montón de botoncitos que si les haces clic, compartes y difundes, pues como dice mi amigo Nachir, molas más.